Virginia Woolf fue una escritora británica y uno de los máximos símbolos del feminismo y modernismo literario del siglo 20 su ensayo una habitación propia de 1923 es uno de los textos más citados por el movimiento feminista en este se exponen las dificultades a las que una mujer se enfrenta para sobresalir en el mundo de la escritura donde el hombre domina wolf se suicidó tras padecer un trastorno bipolar que la llevó a la depresión su obra fue valorada en 1970 por la crítica feminista actualmente los estudios de su obra y su vida se centran en los temas feministas y lésbicos mary wolf tunicraft fue una filósofa y escritora inglesa considerada como una de las grandes figuras del feminismo fue una mujer capaz de establecerse como escritora profesional e independiente algo inusual en su época su obra la cual sirvió para asentar las bases del movimiento feminista vindicación de los derechos de la mujer de 1792 es una de las obras en la que argumenta como las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre sino que se debe por no recibir la misma educación